Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Mi sueño se terminó cuando ella apareció, yo era tan feliz con él y ahora me pregunto, ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lastima mi amor. Mariposa que no voló, una flor que se marchó, eso es hoy por culpa del hombre que me engañó. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre. Lástima que no pueda usar un vestido de novia como estos, pero no importa, porque al fin me voy a casar con el amor de mi vida. Ay, ahorita que me acuerdo, ya ni le hablé a la chela, ahorita le voy a hablar. Así que tú eras la otra, sí, era la otra, porque desde el viernes voy a ser la esposa de Johnny, infeliz, hipócrita, descarada, infiel. Era la otra, porque desde el viernes voy a ser la esposa de Johnny, infeliz, hipócrita, descarada, infeliz, infiel. ¿Cómo te atreves a llamarme infiel en mi cara, sabiendo que es un cuento que tú inventaste para separarme de mi esposa? ¿Yo? Por favor, Ana María, yo me sacrifiqué mucho tiempo por ti, porque pensé que eras mi amiga. Y sobre todo, porque pensé que de verdad adorabas a tu esposo. Pero nos estabas engañando a todos. Tú engañabas a Johnny desde hace quién sabe cuánto tiempo, con Enrique, el amigo de Ismael. Enrique es tu amante. Yo no soy amante de Enrique, ese es un invento tuyo. Así, ni la foto en la que te estás besando con él. ¿Qué? ¿Qué? No te hagas. Yo tengo una foto tuya y de tu amante besándose. No lo niegues, Ana María, ya se te cayó tu teatrito. Ya no vas a poder hacerle creer a todo el mundo que eres una buena esposa, una madre abnegada, porque hay pruebas de que a espaldas de Johnny te revuelcas con otro hombre. ¿Estás loca? Lo de la foto tiene una explicación. Las cosas no son como parecen. Pues te la pongo más fácil. Olvídate de la foto. Yo misma te vi besándote con Enrique. A ver, ¿qué puedes decir a eso? No es a ti a quien te tengo que dar explicaciones. Tú, que con tu carita de ángel, poco a poco me has ido robando a mi marido hasta lograrlo. Yo no te robé nada. Tú perdiste a Johnny. Tú el odas del amor que él sentía por ti. ¡Mentira! ¡Mentira! No sigas echándome la culpa de algo que tú sola provocaste. Yo era muy feliz con mi marido hasta que tú apareciste. Tú, tú destruiste mi hogar y mi familia. Esa familia que Juan Daniel y yo formamos con tanto y tanto amor. Sí, Tania. ¿Por qué no te olvidas de Johnny y de mí? No es fácil olvidar un amor como el que existió entre Daniel y yo. Además, el amor que él me tuvo nunca se va a poder comparar con el que te pueda tener a ti, si es que te lo tiene y no nada más eres una sola aventura para él. Y ese gran amor que nos tuvimos está y estará siempre presente en nuestros hijos y en nuestros cuerpos. Ay, igual de esos tres hijos que haces pasar por hijos de Johnny, es realmente hijo de Enrique. ¡Estás loca! ¡Mentira! Cuando viva te voy a dejar a Johnny, él es mío, me ama a mí. Pronto voy a ser su esposa y se va a olvidar de ti. ¿Sí? Fíjate, porque nunca va a poder ser tu esposo porque Daniel hizo un juramento ante Dios de ser mi esposo hasta que la muerte nos separe. Yo voy a seguir siendo su esposa porque él me llevó a mí al altar vestida de blanco. Y un padre nos unió en la iglesia delante de Dios. Sí, tienes razón, la iglesia, la ceremonia, todo eso no lo voy a poder tener nunca. Es parte del precio que estoy pagando por el amor de Johnny y que pago con gusto, fíjate. Pero no metas a Dios en esto, porque aunque no me case por la iglesia, Dios va a bendicir mi unión. Porque él sabe que es una unión hecha de amor. Sí, el gran amor que nos tenemos Johnny y yo, un amor que tú, Ana María, no supiste valorar, porque tiraste a la basura, porque te arrojaste en brazos de tu amante. ¿Sí? Pues, ¿sabes una cosa? Que Dios que lo ve todo, sabe perfectamente que yo jamás he faltado al juramento de amar y respetar siempre a mi marido. ¿Y sabes una cosa? Ahora, juro por mis hijos que nunca he engañado a mi marido, a Daniel. Me voy a casar con Johnny, no lo vas a poder impedir, Ana María. Esta vez no me vas a poder hacer daño, porque yo ya no creo en tus mentiras. No soy yo la que miente, sino tú, tú. Tú, qué estúpida fui. La propia Alejandra me lo dijo, me lo dijo que mi marido y tú eran amantes. Y yo todavía de imbécil te defendí. Se me hacía pensar una locura que alguien te insultara, diciendo que eras una cualquiera. Pero es la verdad, eso es lo que eres, una cualquiera. ¡No me insultes! ¿No te atrevas a pegarme? No. Fíjate que no lo voy a hacer, no voy a caer en la trampa. Si te pego, vas a ir corriendo con Johnny a decirle lo mala que soy. Serás la víctima ante él, como lo has hecho tantas veces. ¡Tú eres la que te haces la víctima ante Daniel y ante mí! Pobre Tania, la engañó el novio. ¡Qué cuento! Tu novio era mi marido, tu Juan era mi Daniel. Y ya caigo porque te hiciste mi amiga. ¿Para poder entrar a mi casa y quitarme a mi marido? No, yo te quería ayudar, Ana María. Te quería consolar por lo de tu hijo. Lo que no entiendo es por qué te la pasabas hablando del amor que supuestamente sentías por Johnny. Si en realidad amabas a otro. Mi amor por Daniel siempre fue grande y sincero. Y es algo que dudo mucho que tú puedas darle. Y ya te lo dije, él nunca, nunca Tania te va a poder amar. Porque después de conocer mi amor por él, el tuyo no tiene absolutamente nada que ver. Daniel se va a desilusionar de ti desde el principio, desde la noche de bodas. Debe imaginarlo. Solo piensas en la noche de bodas, en el sexo. Por eso tienes amantes, ¿no? No estoy hablando de eso. Hablo de los detalles, de las caricias, de los momentos inolvidables que Daniel y yo pasamos juntos. La forma en que nos conocimos fue muy diferente. Fue un amor a primera vista. Algo lindo, hermoso, limpio. Sus ojos siempre brillaron de amor por mí. ¡Ya, Marta! ¡Cállate! Johnny me va a amar más que a ti, te lo juro. Son demasiado los recuerdos y los momentos felices. Él y yo vivimos juntos como para que tú puedas borrarlos de buenas a las hermanas. Mira, Ana María, ya no hay nada que hablar. Johnny va a ser mi marido. Y te juro que lo voy a hacer mucho más feliz de lo que tú con tus engaños lo hiciste. Y a mí se me hace que ni lo hiciste tan feliz como andas presumiendo. A ver si no, ¿para qué se buscó otra? Él nunca, Tania, nunca va a poder ser feliz a tu lado. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando te bese, se va a acordar de mis besos. Cuando te abrace, se va a acordar de mí. Síguele, ándale, síguele. Tratando de convencerme de que no me case con Johnny. Pero, ¿sabes qué? Hagas lo que hagas y digas lo que digas. El próximo viernes voy a ser su esposa. ¿El viernes? No puede ser tan pronto. Ahora entiendo, ahora entiendo que todo lo planeaste con mucho cuidado. Y la prisa por casarte seguramente es porque estás embarazada de mi marido. No soy embarazada. Yo soy decente, Ana María. Entre Johnny y yo no hubo ni habrá nada hasta el día que nos casemos. Yo no soy una cualquiera como dices. Ni estoy embarazada y nunca fui amante de tu esposo. Es increíble que puedas seguir manteniendo tus mentiras ante mí. No son mentiras, si lo sabes. Pero me da igual si me crees uno. Es más, ahora sí ya vengas, ¿sí? Porque no tienes nada que hacer aquí en mi casa. Sí, ya veo que no puedo hacer nada. Me voy. Pero acuérdate, Tana. Algún día vas a pagar todo el daño que me has hecho a mí y a mis hijos. Algún día vas a vivir en carne propia. Esto que yo estoy viviendo ahora. Porque tu matrimonio con Daniel no te va a hacer feliz. Porque él no te va a hacer fiel. ¡Cállate! No solo no te va a hacer fiel, sino que muy pronto se va a aburrir de ti. Y te va a inventar cualquier pretexto para dejarte como me dejó a mí. Acuérdate, Tania. Te va a dejar. Te va a abandonar. Y nunca te va a hacer fiel. Porque aunque sean pensamientos, tú, Johnny, ni Daniel no me va a poder borrar de su mente. Yo, Tania, soy y seré siempre toda la vida el amor de Daniel.